bueno pues aquí estoy delante de playa mamitas el día de hoy excelente no lo que sigue para darse un baño porque hace mucho calor son la una de la tarde 27 de junio y acabamos de grabar avances de obra tanto de mixta un 360 como de coco bisuno pero esos avances de obra lo voy a poner después de grabar aquí en la playa estamos en una playa como veis con baños con duchas con limpieza de playas para la pasura de salvavidas todo necesario entonces me voy a dar el bañito de adriana tenemos por ahí delante puede hacer una foto de cómo se ve el mar bueno pues es una playa blue pack y como veis todo arreglado rastrillado quitado el sargazo que haya podido ver durante la noche la verdad que tenemos mucha suerte que eso no nos ha hablado todos días porque hemos hablado más del tiempo hemos hablado más del oleaje de cómo están ciertas playas falta de arena pero en realidad lo que ha pasado para bien es que está llegando muchísimo menos sargato y eso repercute en que el color de las aguas otra vez volvamos a tenerlas bonitas tranquilas y como veis aquí tenemos mucha arena en este momento porque esta playa a veces pierde la arena y llega hasta allí hasta la entrada prácticamente y otras veces pues la tenemos así de bien todo lo contrario que está pasando mamita en la 38 también tenemos muy buena arena este es el club martina con esa puerta que también recomiendo para hacer fotos voy a hacer una foto ahora antes de bañarme y adriana que ya está aprovechando para bañarse bueno voy a ir a hacer la foto aquí y deciros que el chavalote en este momento no está volando el drone se ha quedado en el coche con el aire acondicionado del coche y desde ahí no va a hacer un vuelo de drone que luego cuando yo vuelva al coche le voy a preguntar qué tal le ha ido bueno pues voy a hacer una foto justo detrás de la puerta que quedará impresionante también bueno pues desde esta posición me quito la camisa y nos vamos para la playa da gusto voy a hacer una foto desde aquí mismo también en la playa mamita si en la 38 como que se ve un poquito más clara el agua bastante mejor todo eso lo vais a comprobar en el vuelo del chavalote ahora mismo estamos metiendo aquí porque estábamos grabando el desarrollo de coco bits 1 y esta es la playa más cercana a coco bits 1 está justo debajo de la 40 y en la 46 al ladito esa es la entrada de la 40 y coco bits 1 está justo detrás de este edificio justo detrás y bueno pues aquí está adriana cómo está el agua fresquita a gusto ya veis que hay trocitos de sargazo por aquí que se quedan flotando pero no hay cantidades grandes esto porque hemos pillado una zona con sargazo un poquito de sargazo y hay otras zonas que no hay nada yo voy a meter mi cabeza debajo del agua ya sabéis que una vez que la meto un cambio de actitud cambios de carácter para bien porque la verdad que me sienta muy bien voy a parar un poquito bueno pues aquí estamos en la playa quiero hacer un especial un vídeo especial aparte de que estoy grabando el día de hoy quiero hacer un vídeo especial que luego lo vais a ver en el cual pues cuando hay cambios de tiempo importantes es importante tenerlo en cuenta y más si no lo dicen con tiempo eso lo vamos a averiguar luego así que yo sigo aquí bañándome disfrutando porque está maravilloso el día más que nada para estar dentro del agua tanto aquí como en el roof que vamos a visitar luego imagínate en un roof de ahí arriba con estas vistas hacia el mar estoy pisando una zona de tenotes bueno de ríos subterráneos donde desemboca justo aquí a mi espalda pero ya me cubre un poco ahí se nota la diferencia de temperatura del agua del mar a esa agua que sale brotando de los ríos subterráneos estos días ya lo viste y si no habéis visto el vídeo del brote de agua que tuvimos importante allí en la calle 810 era muy bonito salía en la misma arena o también el brote de agua que grabamos al día siguiente desde lo que es el portal maya también excelente lugar y el brote de agua impresionante yo peso 90 kilos y podía conmigo no me podía acercar me echaba para atrás constantemente bueno voy a parar un poquito bueno pues ahí tenemos no sé si me va a mandar algún paquete reportaje tenemos a cristian que se ha ido a trabajar unos meses a nueva york cristian es mi sobrino es el primo de alex una persona excelente ya la he conocido cuando hemos estado en andorra cuando hemos estado en barcelona y ahora mismo está en nueva york creo que trabaja de salvavidas en algún sitio por ese preparador físico y a lo mejor ha agarrado un trabajo de ese tema pero está ahora en time squad entonces podría ser espectacular si me manda un paquete reportaje ahí lo pongo y si hay un paquete reportaje más lo agregamos y si no ha llegado ninguno pues no pasa nada seguimos grabando venga si estuvieran los paquete reporteros vamos a ello bueno pues adriana ya está saliendo y yo ya a punto de salir me gusta mucho la temperatura del agua muchísimo no está ni caliente ni fría y tú te sientes a gusto aquí y refrescado que bueno está estupendo pues nos vamos a salir y nos vamos a ir a ver el chavalote a ver cómo ha ido ese vuelo de dron pues el chavalote con el dron que no estaba grabando aquel lado pues nos vamos me costaba ponerme la camisa con el airecito nada a gusto ojalá tuviéramos esta cantidad de arena por todo el litoral y que no se fuera ojalá lo tuviéramos todo cielo largo pero bueno tenemos estos 400 metros aproximadamente por esta zona y luego si puedo me voy momento a mamitas y os grabo desde mamitas porque creo que el agua en mamitas o la 38 está excelente creo que me voy a ir a mamitas más que nada porque también quiero hablar del otro tema que lo voy a poner en otro vídeo y sinceramente lo que publique en el grupo de facebook esa foto con lo que va a pasar dentro de 10 días pues lo hice más que nada no por miedo ni nada de eso es para que lo tengan en cuenta y ya en lugares como mamitas tengan una precaución con con las posibilidades de lo que pueda pasar pero bueno vamos a preguntar al chavalote que la tal la ha ido el vuelo de dron chaval dime cómo te ha ido ese vuelo bien bueno algo tranquilo fui hasta mamitas y grabé aquí playa pelícanos y pocas cosas más oye yo le estaba comentando aquí en la cámara que estoy seguro que el agua de mamitas está más clarita que aquí en pelícanos es verdad eso en la playa la 38 entre mamitas y la 38 ahí en medio está muy bonito ahí sí está pues un poco el vuelo de dron y lo comprobáis detenemos este vídeo para disfrutar de un vuelo con el dron de alex quien nos muestra el día a día desde las alturas en la riviera maya únete para informarte sobre cómo se encuentran las playas y el clima mientras disfrutas del hermoso paisaje que nos ofrece este lugar único no olvides compartir este vídeo y darle like para que esta información llegue a más personas vuela con nosotros y descubre la belleza de la riviera maya con este emocionante recorrido y la belleza de la riviera maya con este emocionante recorrido el 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 Gracias por ver el video. 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 Paco está aquí para guiarte y ayudarte a elegir la propiedad que mejor se adapte a tus intereses. Todo lo que necesitas hacer es escanear el código QR que aparece en pantalla. Y Paco te asesorará con la mejor opción. Pues una y... Entonces sería a la izquierda y la izquierda y la izquierda. La izquierda y 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 la izquierda. Estamos entrando en playa, mamitas. Me dice Adriana que si el agua está aquí más limpia que donde hemos estado en Pelicanos, que está a 300 o 400 metros de aquí, ponle poco más de 400 metros. Pues que se va a bañar igual como voy a hacer yo. Yo ya me estoy preparando para darme el baño. Por suerte el día de hoy el mar está tranquilo, no hay oleaje, así que aunque haya poca arena podremos movernos a la izquierda o a la derecha. Seguramente haré alguna foto. Y os quiero hablar de... Pues esto, por esta zona todavía no está muy limpia, yo creo que más a la izquierda. Bueno, pues más o menos como ayer, tenemos los camastros puestos aquí a la derecha en el pool, con su música. Y aquí a la izquierda se puede andar para la otra parte donde tenemos el agua más clara. Y por ahí, ¿sabéis por qué está tan clara el agua ahí? Porque ahí está brotando agua de ríos subterráneos, está muy, muy bonita el agua allí. Pues bueno, ya veis, aquí esto es metal que llega hasta acá. Pues yo solamente imaginarme lo que podría pasar aquí si fuéramos al Parque Fundadores, imaginaros que llega hasta las escaleras del Parque Fundadores y que se mete por debajo de las escaleras el agua y al mismo tiempo rompe, queda hasta lo que es el Portal Maya. Fijaros que con olas normales que llegaron hasta aquí, esta parte también se cayó. Y yo creo que es bueno que lo sepan con días de antelación para que ellos mismos preparen para que les haga el mínimo daño posible. Por eso antes cuando he publicado vídeos, mamita sigue en peligro, a eso me refería. No es que siga en peligro por otra cosa, simplemente es que un huracán en estos momentos es difícil porque por allá por la 38, por Pelícano, al tener tantos metros de arena, cuando rompen llega con poca fuerza a la parte esta. Aquí quiero que veáis los cambios de luz, de colores del agua, por qué tan clara allí, por qué aquí tan oscura, por qué aquí vuelve a estar clara. Y Adriana se me está yendo para aquella parte que es donde está más clarita el agua. Voy a hacer unas fotos desde aquí. Bueno, pues hemos cruzado todo, mamitas, y estamos buscando donde está más clarita el agua. Nos vamos a ir hasta ahí, hasta la mitad, y nos vamos a bañar a 5 minutos o 10, porque la verdad que a partir de aquí, de este metro de acá, hasta la 38, el agua está preciosa. Así que vamos a disfrutarlo. Esta parte de aquí como que no está tan bonita, hay zonas un poquito más oscuras el agua, pero a partir de aquí ya se pone más clarita. Así que nos dimos un baño hace 15 minutos, allá al fondo, donde tenemos aquel edificio detrás de las palmeras, y ahora 400 metros más para acá, 450 aproximadamente, nos vamos a dar otro, pero ya con el color del agua más lindo. Bueno, las ballenas, que tanto se habla de ellas, por el tema este, que piensan que la arena ya no vuelve a ir, por el tema aquel, están de un color muy bonito ahora. Ya no tiene ese color negro de antes, sino que tiene un color verde, verde clarito, de ese del musgo. No es recomendable que os subáis arriba, porque os vais a resbalar, como hicimos nosotros cuando no lo había. Y bueno, las que están dentro del mar, como que no se ven tanto, porque hay otras por allá, desde aquí no se ve tanto. Y ya veis que tranquilos, que bien estamos aquí. ¿Tú has notado que tienes como dos temperaturas, una en los pies y otra más en la cintura para arriba? Sí, está buena esa sensación. Sí, ¿no? Bueno. Hacemos, no sé cómo llamarlo, pero, pollo remojado. ¿Pollo remojado? ¿Eh? ¿Pollo remojado? Ah, no sé. Me gusta a ti, ya menos mal que te gustó el agua. Antes, al principio, te costaba venir a diario. Aquí estoy a gusto. Con los días de lluvia, pues no nos habíamos metido, y ahora que está bien, pues, al agua pato. No sé. Aquí debajo, donde yo estoy, me vienen dos corrientes. Una parte es de la cintura para arriba, y otra de la cintura para abajo. La cintura para abajo la tengo más fría que la de cintura para arriba. Y es por lo que estaba comentando antes. Esa agua que sale de los ríos subterráneos y que se junta al mar aquí dentro, justo dentro del mar. La hemos visto estos días, cuando llueve mucho, que salían por ahí fuera, en diferentes lugares de aquí, de lo que es Playa del Carmen. Pero, habitualmente, suelen, cuando no tienen tanta presión, suelen salir directamente al mar. Hay pequeños cenotes por ahí por la ciudad, en la quinta avenida, en ciertos restaurantes, que habrán petado también con puertas por ahí. Y, bueno, pues, disfrutando el bañito. Ahora, antes de irnos a comer, seguramente vamos a comer en Casa Sofía. Y me acabo de confirmar, Alex, hace un rato, de que Cristian no ha grabado un paquireportaje el día de hoy, que lo grabará otro día. Bueno, pues si hubiera algún paquireportaje por ahí, seguramente lo habré puesto. Si no, pues, llevamos ya unos días sin tener los paquireporteros. Ahí está el guardavidas, en esa sombrilla. No me hayan fijado en ese detalle. Y eso es que estamos cerca. Ese guardavidas para cualquier persona que está por esta zona poderlo cuidar. Tenemos otro guardavidas de la 38. Aquí en México le dicen guardavidas, en España le decimos salvavidas. No sé en otras zonas de... El argentino sí tiene un nombre un poco raro que le dan al guardavidas. Ya no me acuerdo cómo es. Me lo dijeron una vez y me sorprendió. Si queréis lo podéis comentar. Pero para mí es un poco raro porque no me lo esperaba. A lo mejor para ellos, como es normal, pues se siente raro de decir yo que era un poco raro. Voy a hacer una foto de aquí dentro del agua también. Bueno, pues... Aquí sigo bañándome en la playa y disfrutándolo. Adriana ya se ha salido. Se ha salido para secarse y que nos marchemos. El chavalote nos está esperando en el auto. Y hemos estado más rato del que esperaba porque estamos muy a gusto. Nos vamos para afuera, nos vamos a ir a casa, nos damos una duchita y nos vamos para casa Sofía. Hoy no hay fútbol de Eurocopa. Hoy hay día de descanso. Ayer fue sorprendente de ciertos detalles. Como pasó en Copa América, me sabe muy mal por México, pero perdió con Venezuela. Y no mereció perder, la verdad. Pero bueno. Nos vamos a cambiar. Fijaros los metros de arena que se llevó porque esta altura es la altura de la playa que tendría que llegar al mar bajando muy poquito a poquito. Donde está Adriana, eso era arena. Más metros para allá sería arena. Pero fijaros aquí como ya cambia al lado de la orilla, ya cambia el color. Y más para allá, también está aún mejor. Pero bueno. No nos podemos quejar, ¿no? De cómo está. Aquí hemos dejado las cosas y vamos a aprovechar para bañarnos. Pensaba que era arena y es una piedra de eso de cuando han dejado en la construcción, han dejado un montón de cemento. Pues estos cementos que se dejó secar y fíjate qué pedazo de piedra que te darías ahí un golpe. Yo pensaba que era arena, en serio. Bueno, nos vamos paseando para la salida de Mamitar que por suerte, como dije, al no haber olas, podemos salir por allí. Si no, nos tendríamos que ir hasta la 38 para poder salir de la playa. Estas son las entradas más cercanas a donde estamos ahora mismo. Puedes venir aquí por la 38, que está ahí a 200, 300 metros, o por aquí a 100 metros a Mamitas. Bueno, a la calle de Mamitas. Lo bueno que tiene Playa del Carmen es eso, el fácil acceso a las playas. Yo en eso soy feliz. Todo lo contrario que pasa en Culum, por ejemplo. No es tan fácil. O en Cancún, por la dificultad para aparcar el carro. Si vas en autobús, en transporte público, no tienes ningún problema. Pero si vas en tu auto, pues tienes que conocer un poquito la zona donde lo puedes dejar. Bueno, voy a seguir grabando, más que nada, para que mientras vamos a la salida, veáis cómo está todo por aquí. la situación que estamos viviendo. Se han hecho muchos vídeos, muchas noticias, ha salido a nivel nacional lo que ha pasado aquí en Mamitas, en la televisión. Se ha hablado mucho de que Playa del Carmen está sin arena. Ya sabéis que no es que esté sin arena, sino que la arena se desplaza de un sitio a otro. En un futuro tendrán que buscar soluciones, eso sí. Pero de momento, todo esto puede cambiar para bien. Aquí tenemos las raíces que están en el aire, ya lo veis. Y todo esto de aquí era manglar y ya se lo llevó el agua. Estas escaleras que se cayeron. y todo lo que es la estructura. Menos mal que le hicieron fuerte, pero aún así, aunque le hicieron fuerte, el mar puede con todo. Y bueno, la salida de Mamitas, que aquí están los militares, ahora pegando un vistazo. Y la música que tenemos aquí. Bueno, pues nos despedimos de Mamitas, luego seguimos. Voy a dar una vuelta desde aquí. Bueno, pues ahí estoy con Emilio, Alan, Héctor, Giselle, Alex y Adriana, que me está acompañando aquí. Es día 27, si no me equivoco, de junio. Ahora mismo son las 11, pero voy a poner seguramente la playa antes. Luego iremos a la playa y lo pondré antes. Vamos a entrar otra vez en mitad de un 360 para ver también el avance de obra. Pues siempre es bueno ver los avances de obra. Luego nos iremos a lo mejor a algún desarrollo que ya está medio acabado para ver cómo lo entregan por dentro. Ya sabéis que estos son estudios, son privados, equipados y ahora hay que ponerse los cascos. Y esta es la parte del aparcamiento. Como tal, bien, eso que se ve ahí en una bodega, simplemente que es donde ponemos resguardo en otro material, obviamente se va a quitar eso al momento de la entrada. Y aquí la otra parte que está cerrada también se va a quitar y en este momento están los dos elevadores en resguardo ahí. Nada más que lo tenemos todo cubierto para que no se dañe nada hasta el momento de la instalación. Vamos a ir haciendo un recorrido y vamos a ir platicando ahí. Bueno, pues vamos a subir por las escaleras, vamos a ver el lobby. Aquí tenemos puntualmente lo que es el cubo del elevador Héctor de lo que es torre A. Cuenta de dos elevadores, torre A y torre B. Este va desde planta baja hasta el sexto nivel y lo que es en el otro en torre B para desde planta baja también hasta el sexto que en el sexto está lo que es el roof, las áreas comunes, las principales amenidades. Bueno, pues nos vamos para el lobby. Aquí estaremos subiendo a la planta del lobby donde, como bien ha dicho Emilio, tenemos torre A y torre B. La entrada sería de la calle esta de aquí y tenemos aparcamiento a la izquierda, la entrada del aparcamiento. Bueno, aquí han tapado la parte de las escaleras, está cerrado el pasar por aquí, pero aquí están las escaleras para que unidad como tal va a ser el ingreso principal del desarrollo. Bien, aquí están las escaleras, ya se está trabajando. Bueno, pues aquí estamos, ya está con el ojo de agua que van a hacer aquí las cascadas y aquí la parte interior donde se comunica un edificio con el otro prácticamente y bueno, a este departamento le tengo mucho cariño. Son departamentos de cuarenta y tantos metros, puede ser de cuarenta y cinco, cuarenta y siete metros cuadrados, contando la terraza, así que de interiores tenemos unos cuarenta metros aproximadamente, treinta y nueve, cuarenta, pero también son amplios ser tipo estudios, se entregan amoblados y equipados, como me parece que lo comenté ya, y el otro ascensor lo tendríamos ahí delante y la subida de escaleras porque vamos a subir por aquí seguramente. Vamos a ir primero para acá. Ah, ok. No hemos parado aquí porque es la última planta, estos son los pencauses, aquí estaría el rincón que suben las escaleras hacia arriba, a la parte de arriba este sería el baño y aquí tenemos la sala donde tendríamos la cocina, las áreas de comer, la cama aquí inside, aquí tendríamos pues un closet, por ejemplo, un mueble para poner a televisión y una buena terraza. Estamos en la quinta planta en el nivel que mira hacia allá, hacia lo que es la selva. Y desde aquí arriba tenemos la piscina que es lo que voy a subir ahora para verlo, la piscina privada con tu área de asador, tu baño, vamos a verlo ahora. Este desarrollo se empieza, bueno, para octubre se cree que se va a entregar. Estamos a final de junio, pues quedan tres meses, prácticamente tres meses y medio. Pues esta es la parte de arriba donde subiríamos desde la parte de abajo aquí, aquí subimos y tenemos un baño privado aquí dentro y ahí están viendo su piscina y todo lo que es necesario. Ahí tendríamos el baño y esta es la parte de asador, la piscina privada y sus vistas privadas. ¿Qué te parece, chaval? Me parece excelente, que solo estoy tratando de no morir. ¿Del calor o de la subida de las escaleras? De la subida y el calor. Sí, ¿no? Bueno, y por aquí podríamos ir directamente a las amenidades, al área común de todos, sin necesidad de bajar abajo a tu departamento. Voy a parar un momentito para agarrar las vistas desde ahí arriba. Ok. En la parte de arriba con tu piscinita, tus vistas a la selva, tus vistas al atardecer, tranquilo porque no tienes nadie delante, que eso es muy importante. Y quedan dos penthouses todavía de unos 90 metros cuadrados. Aquí estoy con Alan, ¿a que sí? Sí, quedan dos penthouses. Y que sepan que en este momento el precio que tenemos es precio de preventa todavía, que no es precio real, porque este precio es muy bajo en relación a lo que se está vendiendo. Por ejemplo, en Maymenese, están en 430.000, un penthouse. 410.000. ¿10.000, no? Sí, pero ya ya es precio de mercado, ya es precio de entrega. Porque está entregado. Este todavía no está entregado, ¿en cuánto está en este momento? Porque lo van a subir rápido. 235.000. En este momento están 235.000 dólares, así que os recomiendo que os pongáis en contacto con nosotros, hagáis un apartado rápido a este precio porque no me extrañaría que en una o dos semanas esto lo subiera para arriba. Sí, porque lo que estamos hablando de Maymenese estaban en, me parece, 250.000, 280.000 dólares. Sí, y actualmente... Y actualmente 410.000. Eso es. Y no es que lo pongamos nosotros el precio, lo pone el mercado. Sí, el mercado es el que fija los precios. Bueno, pues... Si hay oferta, si hay demanda, los precios vienen a subir. Y claro, estábamos hablando de que Maymenese está un poquito más cerca porque está entre la 10 y la quinta y este está en la 25, pero claro, recordaros que en la zona donde estamos aquí, las vistas al mar es como si se metiera para dentro del mar de lo que es la parte esta de la ciudad y no está tan alejado. Esto sería como entre la 10 y la quinta de aquella zona. Más o menos. Más o menos. Vamos a ver las vistas al mar para que se den cuenta de lo que estamos hablando porque vistas al mar tenemos excelentes. Nos vamos a las partes del área común de las amenidades del RUB. Se me había olvidado que tenemos dos edificios y hay que cruzar al otro edificio. Hay que cruzar a la otra torre. Sí, se me había olvidado. Esto es un puente provisional para los trabajadores. Y fijaros cómo se ve ya con el suelo. Qué bonito. Qué bonito se ve. Y ahí están cruzando. Ahora vamos a subir dos plantas porque hemos bajado dos plantas para poder ir a las amenidades. Pero ya desde esta planta que es la cuarta planta ya tenemos pistas parciales al mar. Ahora las quiero enseñar. Este es el almacenamiento de mármol que tenemos aquí para el suelo. Y pistas parciales al mar las tenemos ahí. Todo eso de ahí y por allá. Desde este en departamentos. Pero nos vamos arriba para que vean las excelentes vistas que tenemos. ¿Qué te parece? ¿Vas a volar el drone desde arriba? Probablemente. Venga. Bueno, por aquí hemos subido y este es el área del RUB. Fijaros, la piscina de aquí al lado que se mita un 2. Este de aquí es más grande la piscina, más amplia porque han mantenido sin poner jardineras ni a la derecha ni a la izquierda para que sea más larga y encima este edificio es un poquito más ancho. Esto va a ser una jardinera parecida a esta que tenemos aquí. Muy parecida a esta. Aquí tenemos la ducha, camastro dentro del agua. Esta sería parte del agua con sus camastros dentro y luego camastros fuera del agua con su mármol en el suelo. Aquí vamos a tener mármol. Vamos a tener más jardineros en esa parte. Ahí está Adriana quitándose del sol. Fijaros qué vistas más bonitas tenemos y para que veáis la buena ubicación que tenemos aquí os puedo decir que aquello es el Paseo del Carmen centro comercial. El Adeo, la estación de autobús está detrás de este edificio negro que tenemos ahí. La playa la tenemos en línea recta cinco minutos andando porque aquí como se entra la playa adentro solamente hay tres o cuatro calles. Este edificio negro que tenemos ahí eso es la quinta avenida. Debajo de él pasa la quinta avenida todo lo largo. Cozumel la tenemos de frente fijaros las vistas que tenemos desde la derecha hasta allí en fondo que vemos el hotel Río Palas en blanco seguimos, seguimos, seguimos hasta allá. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues ahí tenemos por ejemplo ahí se ve el Coco Bongo en ese caso ahí tenemos la quinta alegría y si necesitas comprar comida o el tema del ayuntamiento la plaza del ayuntamiento pues aquí tenéis fijaros que cerca está esto es desde aquí es el Walmart y ahí tenéis en la plaza del ayuntamiento todo eso en la plaza del ayuntamiento aquí vamos a estar ubicados excelente lugar luego área de mesa para sentarte si quieres cenar comer te sube la comida aquí arriba también tienes gimnasio en este edificio tenemos gimnasio el gimnasio donde están ahora mismo ellos todos allí y esta es el área de bar aquí tenemos el gimnasio y bueno y estos son los penthouse que quedan hacia esta parte el que hemos visto anteriormente queda hacia el horizonte hacia la parte de la federal y esta es la parte delantera aquí vemos como lo están dejando en este momento y ese es el puente por el que hemos atravesado de edificio a edificio bueno pues lugar especialmente bonito no lo que sigue solamente quedan esos dos penthouse a la venta aquí en este momento y os digo está por debajo de su precio porque los mismos penthouse en otra zona y quizás con menos metros están casi 200.000 dólares más caros por eso estoy insistiendo tanto en esto porque las pistas que tenemos al mar son excelentes pues nos despedimos de aquí del Rue y bueno pues no sé si os voy a grabar algo más de ahí abajo ya sabéis todas las virtudes que tiene si queréis invertir es una buena oportunidad bueno pues aquí estamos en la zona de aparcamiento como es dos edificios es mucho más largo de los habituales los edificios que solamente es de una torre aquí son dos entonces todo a lo largo por debajo es para dejar el auto esto se ha convertido ahora mismo en un almacén tanto de esto de aquí de la izquierda como esto de aquí de la derecha luego ya se tira abajo y queda de esta anchura como estáis viendo desde allí hasta allá bueno vamos a dejar los cascos y nos subimos aquí arriba el otro que está terminado bueno pues esta sería la entrada y fijaros ahí para el agua cuando llueve fuerte y también ahí abajo para que no se llene de agua el aparcamiento vamos a subir a ver el lobby de aquí de Midtown 2 el motivo es porque es muy parecido lo que es el lobby es muy parecido van a ser diferentes la parte de fuera como lo estáis viendo estos son de una manera estos son de otra la decoración y también el color pero vamos a subir al lobby porque sí que son parecidos con tu entrada con plantas luego tenemos el cristal aquí que está con un código y aparte de este código que para salir tienes que poner la mano ahí fijaros aquí casi que llegues con tus maletas antes de tiempo porque lo utiliza para rentar tenemos una persona ahí que está de recepción este es el primer ascensor aquí tendríamos una entrada de luz y de aire ahora mismo están dando un mantenimiento recordaros que pagáis un mantenimiento aproximadamente de 2,8 o 3 dólares metro cuadrado y este sería el área de recepción donde también tenéis otro sofá de espera y iríamos ya al otro edificio aquí ya se puede ver ya acabado como se vería en una parte este ojo de agua es diferente y aquí tenemos la otra parte y luego pues tenemos aquí otra área de lobby de espera por lo que sea que necesitas dejar tu maletas un rato y tal y la subida en ascensor al otro edificio para abajo esta es la otra entrada de luz que tenemos aquí y estos son todos departamentos en planta baja bueno pues esto hemos venido a enseñarles como lo dejarían en unos meses queda elegante así chaval yo no sé estoy grabando con la GoPro 12 y espero que salga bien porque está muy oscuro ahora mismo no han puesto luces de estas fuertes sino son de estas indirectas como estáis viendo ahí en el techo bueno pues estamos aquí en Coco Bits 1 que este se va a entregar en breve vamos a ver aquí como es un departamento de muestra que materiales se entregan que muebles y esto está ubicado en la calle 1 allí delante tenemos al ladito tenemos Martina y la playa de Pelícanos o la playa de la 38 porque esta es la 40 la 38 la tendríamos al lado vamos a ver el lobby ya está muy cerca de entregarse fijaros que han cambiado un poco la fachada la han puesto de negro la han puesto plantitas ahí en los lados vamos a conocerlos entonces esta parte de aquí pues para si tienen que ir con carritos y poder entrar por allí y luego esta es la parte de bajada en caso de que venga una persona con minusvalía o con dificultades pues viene para acá y ya tiene su buena entrada el lobby lo están dejando muy bonito y a cerrar voy a cerrar porque si no se nos va el frío fijaros los detalles que hay en el techo la entrada del lobby todavía faltan poner los sofás decoraciones pero huele a limpio Adriana huele a pintura a pintura ¿no? en la escalera y el lobby va desde planta baja hasta el roof tenemos debajo abajamiento fíjate el pasillo que bonito se ve el ascensor lo tenemos ahí vamos a ver el departamento de muestra y bueno son 40 40 y tantos metros cuadrados también se entregan así amueblados en este caso la diferencia que hay con nosotros es que la cocina está ubicada en otra parte aquí lo tenemos justo en la entrada a la derecha así como lo veis se entrega la parte de decoración no lo que son platos sábanas esos cuadros eso no pero lo que son muebles si se entrega así este sería este sería el baño con su espejo la cancelería las paredes de mármol suelo de mármol y bueno aquí en este caso el closet está puesto aquí en el otro departamento estaría la cocina aquí y aquí estaría la zona de comedor y este closet estaría puesto enfrente de lo que es la cama claro viene en la cama conchones lo conjuro y lo que es en la cabeza el papel tapiza no lo trae se entrega todo para reinar lo mismo que las cámaras con grande eso es decoración la mampara divisoria es una decoración el sofá cama está contemplado ahí es donde está muy cómodamente Ale descansando ¿qué tal es la calidad Ale? está bueno está buena entonces sofá cama que tiene Ale eso va el closet la cocina completa lo que es la tabla con las dos sillas y el mueble de TV también está todo bien así es como van a recibir ustedes su unidad y de allí luego esta mesa de fuera no va incluida aquí fuera no hay nada aquí fuera de decoración ok pero fijaros que ya le han puesto esas plantitas ahí para que quede bonito también tenemos luz fuera tenemos también por si llueve que se vaya el agua por ahí y esta sería la vista que tenemos del departamento que no hace justicia no hace justicia un departamento de estos venir en persona a verlo por la cámara es muy diferente y quiero recordaros que si necesitáis rentar aquí en Playa del Carmen nos podemos ayudar con las rentas ahí luego luego lo vamos a comentar con Alan el tema este de rentas puede rentar departamentos de este tipo ¿Quieren que subamos a lo mejor unos dos niveles más aquí para poder asomarnos de atrás al tiempo para poder ver lo vivo ya 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 aquí puesto delante delante de la cama de la cama de la cama quince oye Alan estos departamentos tienen mucho éxito porque ya lo sabes pistas armadas del roof sus amenidades con la piscina infinity el gimnasio y de todo y se rentan muy fácilmente porque bueno aquí perfectamente en cuatro personas dos en el sofá y dos en la cama quince y como tenemos todo cerca andando pues qué es lo que están pidiendo los que vienen a rentar aquí en playa un departamento de este tipo de estudio no claro pudiste grabar la fachada más o menos lo tengo que grabar un poquito mejor la verdad es que está quedando mucho mejor de lo que imaginaba y justo aquí lo que estamos viendo es la versión mejorada de este y va a decir carajo cuando vean los fachadas y a poco va a haber algo mejor que este pues sí digo para mi gusto me gusta mucho este pero este es como los vehículos le vas añadiendo cosas distintas ahora entiendo porque estamos en este nivel estamos en el nivel 2 porque ellos querían ver Coco Bistré cómo va el avance de obra justo lo tenemos ahí delante es correcto si todavía tenemos unidades disponibles ahí entonces si te interesa algo por esta zona contáctanos y te mandamos ahí para directo y si no puedes invertir y quieres venir de vacaciones pues tampoco sin ninguna duda contáctanos también si necesitas enfrentar algún oye este es muy ancho bastante ancho vamos a ver cómo va Coco Bistré que todavía tiene disponibilidad de algunos estudios y estudios para el Japón quizá algunos de dos recámaras porque ahí pusieron también para dos recámaras si de hecho donde haya dos unidades juntas se pueden construir dos recámaras que bueno si están pegadas una con la otra se pueden hacer dos recámaras fíjate que ya tienen los cimientos bastante adelantados eso es sería la planta del sótano la entrada seguramente la van a tener por ahí por esa parte el estacionamiento dice que va a bajar por esa zona de ahí y bueno será un estacionamiento ancho ya lo veis y esto pues en cuestión de año y medio aproximadamente ya estará para su entrega ¿no es así? sí aproximadamente año y medio creo que se calcula que se debe de estar este edificio es más grande el doble de grande de tamaño que lo que estamos en este momento porque aquí tenemos Coco Bistro 1 y ocupa el espacio de Coco Bistro 1 y de Coco Bistro 2 porque Coco Bistro 2 es la obra que tenemos ahí al ladito que luego desde fuera lo vamos a grabar también claro así que excelente el lugar también es una zona muy tranquila muy cerca del mar estamos a 5 minutos andando y nos vamos a ver si nos vamos al roof a ver qué vistas tienen ¿no? sí vamos a ver vamos a ver si nos agarramos aire estamos subiendo al roof esto de aquí que será el gimnasio seguramente que no me acuerdo si no me equivoco o el gimnasio estará en esa parte no sé no está el área de bar no el bar ¿estás seguro? sí este es el bar a ver esta es la piscina creo que este es el área de camastro chaval puede ser no, no, perdón de este spa ah, ok claro que vistas impresionantes están bien al mar sobre todo para aquella parte la piscina infinity que van a tener aquí oye que se ve profunda ¿eh? sí y grande y grande ahí con asientos para el bar de esta parte ¿cómo están? el área del restaurante ah, el área del restaurante va a tener restaurante sí va a tener restaurante va a tener este el gimnasio y el espada que al lado también aquí va a tener un área de ¿cómo le llaman? va a tener la bandería también la bandería sí qué bueno pues cubierta todas las necesidades básicas ¿no? sí, digo, ideales para cuando vengas de esto te quería hablar deja que me rendir voy a parar un momentito bueno, voy a seguir grabando ahí tenemos las vistas aquella de aquí es Punta Emeralda que la hemos grabado hace dos días todo esto de aquí luego la 88 la 72 Coco Beach que la tenemos ahí justo aquí delante tenemos Playa Pelícanos y aquí a la derecha tenemos la 38 pero fijaros que zona más tranquila esta no hay casi tráfico muy relajada por la noche es muy tranquila ahí tenemos donde vemos otro roof maravilloso el otro de al lado total que excelente aquí también tenemos algún que otro penthouse como estos que tenemos aquí esta es la parte de arriba de un penthouse el otro penthouse allí y en la parte de adelante de otros bueno Alan cuéntame el tema de que es muy atractivo ya lo están viendo claro tenemos una pista excelente al mar tenemos un roof maravilloso y muchas de las personas que están viendo el vídeo pues viene a vacacionar a la playa y buscan pues empresas de confianza en las cuales contactar tener un buen precio por una renta con esta calidad de vida que tenemos aquí no si bueno yo les queremos decir ahí que ya estamos este ofreciendo los servicios también de renta vacacional si vienes a la Riviera Maya a Cancún Tulum o puntos intermedios o donde sea contáctanos vamos también donde sea no verdad pero contáctanos y te podemos conseguir hospedaje ya también estamos ofreciendo transportación al aeropuerto por ahí también un servicio completo también renta de autos por ahí estamos haciendo tours ya estamos mezclando ahí lo que es el turismo bueno el 100% de lo que puedas necesitar en tus vacaciones aquí a la Riviera Maya porque una vez que nos preguntas por la renta y estás interesado en la renta pues lo lógico es que nos vas a preguntar cómo hacemos para ir desde el aeropuerto al departamento en los días que me voy a quedar aquí ubicado qué es lo que puedo hacer por ahí toda esa información se le puede dar por ahí me encontró un seguidor tuyo en un desarrollo acá adelante me reconoció estaba en una silla de lobby y me dijo que ellos vienen si no mal recuerdo como 8 veces al año y como vieron uno de mis videos como vieron uno de tus videos se hospedaron allí entonces ya le comenté que ahora nosotros vamos a hacer esto lo vamos a apoyar con ese tema ya ves que ahora hoy en día hay mucha desconfianza por el tema de que no conoces a las personas se están ofreciendo hospedajes en la Riviera Maya con unos precios espectaculares y te dicen mándame la mitad no el 50% del dinero pero no los conoces no sabes si es real o no entonces pues bueno quién mejor que tú que ya llevas años en este negocio que des o sea la cara sea la imagen de todo esto que estamos haciendo y tú también estás aquí conmigo desde hace años también bueno claro pero tú eres el del canal Paco Riviera Maya entonces bueno en pocas palabras lo que está diciendo Alan es que muchas veces busca la persona con la que puedas confiar cualquier pregunta cualquier hecho cualquier dinero que vas a aportar que tengas la tranquilidad de que eso va a ir a lo que tú estás ofreciendo ¿es así? si algún problema que pudieran tener también estamos para resolverlo claro por ahí vamos a estamos trabajando en una página web se la vamos a mostrar luego más adelante ustedes mismos pueden meter meterse a la página y ahí mismo pueden contactarnos cuando vean lo que ustedes necesitan para sus vacaciones ahí mismo le dan click y lo van a poner en contacto directamente con nosotros y los ayudamos con todo lo que necesitan bueno pues ya lo veis aquí ¿qué podéis necesitar? una piscina para bañaros unos camastros para tomar el sol un jacuzzi para descansar un gimnasio para hacer ejercicio un spa para que te den masajes un restaurante para comer un departamento con tu aire acondicionado buena cama quinsay y amplio dentro de lo que es un departamento cerca del mar con buenos baños aquí también tenemos ducha y también tenemos baño en la parte de arriba así que en ese tema aquí en un edificio como este lo tenemos todo luego fijaros desde acá tú bajas ¿cuánto andarías a la playa? tres minutos tres minutos cuatro minutos andas para la playa y tres o cuatro minutos vienes a tu departamento aquí alrededor nuestro tenemos restaurantes algunas tiendas que otras pasear por la quinta que la tenemos justo aquí detrás por ejemplo estar cerca de lo más importante en playa del carmen es ideal claro y aparte estamos ahorita mostrándoles esta zona pero la verdad es que playa del carmen es muy extenso con la zona turística si no te gusta esta zona te podemos conseguir hospedaje en otra parte de tu gusto incluso normalmente esta zona es como para parejas mayores personas mayores pero también si vienes con niños te podemos conseguir alguna casa si no quieres estar cerca de la zona turística porque no a todos les gusta estar en esta zona también te podemos conseguir en una zona un poco más atrás pero con algo más amplio y si eres una persona que de por si tú quieres tener tu auto aquí y lo rentarlo pues también es un edificio que tenga su aparcamiento para que cuando llegue dices bueno con el auto me voy para allá me voy para el otro lado y lo dejo ahí aparcado y estés tranquilo claro entonces lo tenemos todo fácil con seguridad porque tenemos vigilancia 24 horas y lugares como este emblemáticos porque estas vistas se pagan pero que sea un precio correcto exactamente bueno pues ahí tenemos remedio disfrutando me podrías poner una piñada por favor ya estamos disfrutando de la vista y todo oye que bonito lo están dejando si la verdad que si eso para cuando calculas que se va a entregar ya el desarrollo ya está abierto el calendario poco de esto el día hoy es miércoles el día lunes se envió el calendario a todos los propietarios para que ya comiencen a agendar la fecha tú lo vas a enviar ya se si ya se envió el lunes pasado no 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 el lunes pasado se envió justamente los propietarios y ya tenemos unidades reservadas las entregas como tal comienzan desde el 8 de julio a las 10 y media de la mañana ya empieza la primera entrega como tal lo que pasa que las entregas no se hace de golpe todo el edificio a todos porque hay que explicar departamento por departamento es escalonado correcto correcto cuando la empresa comunica a los propietarios que ya está listo el desarrollo como tal se les envía un correo electrónico en el cual va un link y ese link lo redirecciona a lo que es un calendario entonces allí el propietario selecciona fecha y hora para recibir su unidad que bueno que has dicho eso para que lo tengan tranquilo que porque te den fecha para recoger el departamento no significa que obligatoriamente tengas que estar sino que tú vas a seleccionar dentro de esas fechas cuando te va bien es correcto sabemos que hay que coordinar familia abuelo trabajo un montón de cosas entonces por eso como tal la empresa informa ya puedes recibir tu unidad entonces ya coordinan todo y vienen y ya comienzan ¿qué es lo que hacen cuando reciben su unidad? por ejemplo le dan el visto bueno a todo y entonces ya se van por aquí esos dos o tres días a comprar decoración la dejan arregladita ¿para qué? para ponerlo en renta en la venta claro el proceso como tal de entrega siempre nos reunimos en el lobby con el propietario se hace un recorrido por todo el desarrollo para validar que todo esté como se le prometió en su momento también hacemos una revisión de todo lo que hay adentro de la unidad sea detalles de pintura de que todos los electrodomésticos estén funcionando ¿no? una vez que nosotros nos retiramos obviamente ya el propietario generalmente va a los distintos centros comerciales a comprar ya lo que sea blanco decoración y en cuanto ya tenga todo montado ya inmediatamente ya lo ponen a rentar que es para lo que es esta inversión ¿no? y el departamento como se puede esperar está preparado para que le puedas poner el internet rápidamente te pones en contacto con la compañía de internet y ya tienes también tu internet al momento de la entrega nosotros le compartimos un contacto que es directo de la compañía de internet justamente para que sea más rápido lo que es la contratación del servicio generalmente de 24 a 48 horas ya tiene el servicio instalado pues ya está y en ese tiempo lo que pasa es que el propietario tiene que conocer una empresa de renta de confianza porque la mayoría de propietarios no viven aquí viven en el extranjero o en otras partes de México entonces necesitan personas de confianza para que se lo gestionen porque no todo se trabaja con Airbnb también hay que hacer limpieza del departamento tanto entradas como salidas vigilar que el departamento todo esté en condiciones que a partir de ahí pues que empieces a recibir tu dinero claro y aparte hay propietarios que no lo rentan todo el año lo rentan un tiempo y la mayor parte del tiempo están ellos viniendo acá entonces de todas maneras necesitan a alguien cuando ellos no están que les estén abriendo las puertas las ventanas que estén ventilando que estén limpiando porque hay que recordar que estamos muy cerca del mar entonces hay este mucha humedad también claro el salitre exactamente bueno pues aquí están trabajando en dejarlo ya casi al 100% en menos de 10 días o aproximadamente 12 o 13 días ya esto tiene que quedar 100% listo me gusta mucho el tema de vegetación que ponéis como palmeras plantas decoración de plástico también para que no se estropee papá ¿vamos a hacer la foto portada? sí vamos a hacerla aquí precisamente que se vea la parte de allí del mar confirmado esto será la parte del gimnasio esta es la parte del spa ahí está la ducha algún baño posiblemente nos vamos para abajo bueno pues vamos a bajar al lobby acordaros que podéis conseguir rentas tanto a corto plato como a largo plato así que tiene ese tema sin ningún problema y en este edificio no queda ya ninguno a la venta este es el lobby ya se va a entregar por aproximadamente en 10 días así que le tienen que dar fuerza que bueno ellos sí que saben porque aquí está el aire acondicionado puesto y aquí estamos fresquitos porque ahí arriba de verdad estaba yo sudando y bastante tú también sudabas ¿no? sí tremendo el calor tremendo voy a parar un poquito ¿sabías que invertir en una propiedad en la Riviera Maya puede generar más ingresos que cualquier otro negocio o intereses en un banco? esto se debe a la alta demanda internacional que tiene este destino turístico lo que te permite rentarla a corto o largo plazo de manera muy lucrativa si estás considerando esta opción estás en el lugar correcto Paco está aquí para guiarte y ayudarte a elegir la propiedad que mejor se adapte a tus intereses todo lo que necesitas hacer es escanear el código QR que aparece en pantalla y Paco te asesorará con la mejor opción pues aquí estamos en la Federal hoy vamos a entrar a la playa a Casa Sofía por la Federal le da la vuelta veníamos de allí de Playa del Carmen hemos dado la vuelta en Centro Maya y nos metieron en la lateral porque la central es esta de aquí pasamos lo de Playa Car la entrada esta de Playa Car y la siguiente a la derecha es para bajar a Casa Sofía esta es la salida de Playa Car y en este siguiente cruce que es la avenida de Aviación Aviación se dice mejor dicho porque está al lado del aeródromo por ahí vamos a bajar aquí tenéis un cartelito de la notaría por ejemplo y aquí en un kilómetro hemos llegado más o menos bueno pues aquí con ensayas que bueno hemos aparcado el carro Adriana ya creo que lo he cerrado Adriana y Ale ya se fueron para el restaurante ahí me voy a encontrar con Alan con Glicet y con Héctor ahí quedamos para que nuestra segunda casa pues que la conozcan nuestra segunda casa en el sentido de la comida ¿no? nuestro segundo comedor o algo así y estaba lleno todo dentro porque había mesas ya agarradas pero creo que llamé por teléfono no todavía están aquí fuera y también está Emilio mira si la quieres y luego el gusto para los desayunos dos por uno que bueno habrá que venir un día de estos hola Claudio y también los desayunos tenemos aquí el desayuno italiano que te parecen pesos o el mexicano 129 pues también podéis venir a desayunar aquí pues aquí estamos repitiendo comida en Casa Sofía con Glicet con Héctor y con Emili y Alain y cada uno con el plato que más le gusta yo por ejemplo con mi salmón pues creo que también el chavalote también Glicet y Héctor igual el único que ha cambiado es tú Emilio yo soy el único distinto y las pizzas que hemos pedido para entrantes pizzas y también la crema y bueno y ensalada que hemos comido anteriormente y la bebida que lo mío es limón con menta pues vamos a comer porque no molestan mucho y eso lo compramos aquí Adriana con su brownie yo con mi chisquei de frutos rojos de los cafetitos de la tarde toma Adriana agarra bueno pues ya nos estamos yendo se me olvidaba de grabar de que me iba que buena tarde está haciendo fijaros que son qué bonito el verde que tenemos de los árboles con todo el agua que nos ha caído y nada nos vamos al aparcamiento ya veremos si grabamos algo más porque al aeropuerto ya no nos da tiempo de llegar hemos quedado hablando demasiado digo al aeropuerto perdona al gimnasio que no vamos a ir al gimnasio ya se nos hizo tarde pues aquí estamos con ellos vamos a ir al gimnasio uno de los desarrollos del empleo del carne que tenemos que explicar la obligación porque este desarrollo este departamento está en renta que no es vacacional sino a largo plazo medio plazo pero tenemos otro en el mismo edificio que también podría ser vacacional departamento de 40 y tantos metros cuadrados de cuadrado a un grado y equipado increíble el departamento precioso cuéntanos un poquito más adelante no y qué decoración fíjate los acabados esto le realza todo fíjate la vaquilla no habíamos mostrado con qué viene equipado tienes todo lo que necesitas para que tu renta aquí en Playa del Carmen la disfrutes tenemos un polio deportivo aquí al lado el Cerrado y el de la Playa Mamica la quinta avenida a 50 metros estamos entre la quinta avenida a la última avenida a 50 metros de la quinta avenida no necesitan ni coches aunque tienes apartamento para rentar aquí no necesitas coches para moverte a ningún lado de la avenida porque prácticamente lo puedes hacer todo desde aquí en tu patatía Alan yo este es mi abogado de este departamento tenemos aquí un clóset un baño completo una cocina increíble todo tiene lo que necesitas desde pues para planchar para secar el pelo para cocinar para hacerte tu café tu sábana tu toalla todo lo que necesitas más que tienes que hacer poner en el video de disfrutar claro eso es todo aparte lo dice que tienes desde la terraza desde la terraza inmaculable bueno y desde la terraza también desde el rostro ahí me hemos contado pero tenemos un rostro maravilloso ahí con la piscina con tu camatra con tu gimnasio vistas al maravilloso y nos vamos a dar una vuelta aquí al departamento y seguimos tocándolo con tu gimnasio en este aparcamiento estamos en la avenida juárez muy cerca del parque fundadores y el carro aparcado porque me quiero pasar un momentito por el portal maya y os quiero hablar un poquito desde desde lo que es el parque fundadores como no creo que luego hagamos paseo por la quinta vamos a andar un poquito por esta zona y así lo vivimos ya alan héctor y glisset y también bueno emilio se fue a trabajar que todavía no había terminado de trabajar y ya veis el ambiente que hay por aquí estos son los visitas y de los ferries cuando llegáis en el ferry ellos los llevan la maleta a la parte de aquí de playa más cercana y aquí los taxis para lo mismo esta es la estación del adeo para desplazaros al aeropuerto o a otros lugares puede ser cancón puebla ciudad de méxico mérida etcétera no bueno y esta iglesia maravillosa el chavalote y adriana que van por ahí paseando y así está el ambiente aquí en la quinta en este momento piensa en una foto también de aquí de esta zona aquí siempre tenemos ambiente siempre bueno pues fijaros qué bonito se ve el portal maya es una maravilla este pues este monumento que hicieron ahí y fíjate que al fondo le voy a hacer una foto porque tenemos un crucero en este momento en el medio del portal maya chaval el momento para hacer la foto bueno decía que es el momento de hacer la foto porque precisamente el crucero está en medio justo en medio del mar y de la altura de lo que es el portal maya bueno ahí aprovechamos para hacer una fotito haré otra ahora un poquito más cerca digamos que desde aquí bueno vamos a ver cómo está de arena por aquí la playa que esta es otra de las zonas que ha sufrido mucho en las últimas semanas la pérdida de arena a pesar de todo te puedes bañar tranquilamente por ahí va fijaros en el portal maya todos los detalles que tiene que si no te fijas bien por ejemplo ahí tenéis una tortuga y aquí en las escaleras pues ya veis enseguida tenemos el mar no hay ni cuatro metros y el ojo de agua ya dejó de brotar con esa fuerza ya la gente se puede poner al lado y están disfrutando porque el agua es de cenote el agua de cenote agua dulce todo lo que sale ahí es agua dulce y qué bueno bueno acabo de hacer una foto desde aquí arriba me voy a acercar un poquito aquí aparte de abajo de la playa no voy a mover mucho por la zona pero ahora mismo esto es una maravilla porque en esa zona se el agua está totalmente cristalina y preciosa ahora ya sí que se puede poner la gente al lado de la salida del brote de agua y se tiran de cabeza porque hay una pequeña profundidad ahí y los chicos y el agua aquí está más fresquita ahora ya se ve diferente lo que es el brote ya se ve como si estuviéramos en playa punta ameralda cuando se ponen al lado del brote de agua ahí está la salida justo aquí delante voy a poner justo aquí ahí se ve salir el agua y qué bueno no pues este es el ambiente que se vive aquí voy a hacer unas fotos aquí seguimos paseando la temperatura allí es excelente de verdad el agua de cenote es maravillosa es una temperatura deliciosa para el cuerpo esta está más caliente el agua mucho más caliente igualmente para la gente que es friolenta como le dicen aquí lo que tiene frío cuando se baña esta es ideal aquí me está esperando adriana un poquito y los voladores para pantalas que están ahí subiendo para iniciar luego su caída atada a la cuerda a la cintura pues voy a dar un pequeño paseo por aquí voy a hacer otra foto más y ya nos vamos a ir es el día de hoy muy completo en lo que es la grabación bastante largo pero al mismo tiempo agradable con muchas respuestas a las preguntas que se hace más de uno que va a venir de vacaciones ya he visto que enseguida que mejora el tiempo la playa se está mejor y la gente no deja de asistir a la playa ya lo veis ganas de darse el baño voy a hacer la foto desde esta posición bueno pues aquí están los que se quedan abajo y ahí arriba los tenemos nosotros y cuando ellos terminan normalmente se ponen los guerreros mayas a hacer su baile pues este es el ambiente que te encontrarías si estuvieras aquí con nosotros paseas y siempre tienes pues un motivo para quedarte parado y mirar algo pero entretenido vas a estar y si no que se lo cuenten al chavalote aquí estás entretenido siempre que se fue en qué sentido en todo como si fueras un turista por ejemplo bueno el que vive aquí también vive como turista sinceramente porque se hacen literalmente en la zona donde todo el mundo le encantaría estar de vacaciones entonces pues que haces un domingo un sábado cualquier día de la semana que estás libre pues irte a las playas y no te ir a cancún pasear por la quinta ir a la quinta disfrutar de un restaurante y aquí no existe el sábado y domingo aquí todos los días son iguales chaval no pero en el sentido de si tienes trabajo pues bueno hay algunos que descansan en los fines de semana vamos a pasear un ratito para la derecha y luego o al revés no vamos para aquí para la izquierda total la quinta de aquí así luego volvemos al aparcamiento vamos a ir para la izquierda como si fuéramos para el centro comercial paseo de carmen ya vamos a ir al apartamento vamos a ir a la izquierda como si fuéramos vamos a ir a la izquierda para apagar para la izquierda como si fuéramos Ya veis que la quinta avenida en esta zona, más que ninguna, es puro negocio de recuerdos, de ropa, de restaurantes. Y esta calle también está llena de buenos lugares y de sitios con buen cuero. Y bonita, ¿no? Como está decorada. Bueno, pues nos vamos ya para el carro. Ya os digo, quedan un rato allí arriba, todavía están arriba, por eso no me queda grabarlo. Acaban de pasar dos pelícanos al lado. Voy a hacer una foto desde aquí arriba también. Voy a hacer una foto. bueno pues con estas vistas de lo que es la entrada al parque fundadores nos despedimos yo creo que ya voy a terminar de grabar el día de hoy creo no sé seguro todavía estamos cerca de las 7 de la tarde ahí está tu bus va a entrar a centrar de autobuses y estas son las paradas que tienen los de triciclo ahí tenéis el rollo de para tacos del pastor impresiona, ¿no? la Yitaco ese hotel por Sara Lili se recomienda, buen precio y está muy bien ubicado estamos dentro del aparcamiento lo que me fijo es que todas las palomas se ponen justo en las parolas arriba qué bueno bueno chaval, siempre que paso por aquí mira, mira quien tienes ahí arriba en Cocobondo ah Mario Brol chaval eso es para los niños para que sepan que en Cocobondo se hacen fiestas de niños también ya lo ves ahí lo tienes de junio 28 mañana lo van a hacer el show para niños a la calle del gimnasio donde está este local de ensaladas pero hoy no vamos al gimnasio, hoy ya no vamos para casa y pues eso chaval, despide el vídeo espero que les haya gustado mucho y que le vayan a dar like y se suscriban ya saben que aquí hacemos vídeos todos los días, 365 días del año o por lo menos lo intentamos hasta mañana gracias gracias